Número 33, y Julio ya está aquí, anduvo grabando, lo vimos muy activo, Handicam con proyector integrado, ¡guau! Esto suena muy bien, ¿no? Suena bien padre, y es que cuántas veces no estamos en algún lugar, si nos vamos de viaje o algo así, y nos perdemos de momentos, o sea, digo, los vivimos, pero ya no los podemos grabar, como por ejemplo aquí tengo a Julio que todavía brinca de la emoción, ayer se fue a ver a YouTube, creo que muchos te envidiamos de hecho. Ve la sonrisa que trae y la cara de desvelado, Julio. He dormido tres horas. Pero la sonrisa es de oreja a oreja. No, sí, 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 vamos el sábado. Y gracias a esto que trae, pudiste grabar, creo que muy bien el concierto, ¿no? Sí, 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 pues una opción interesante y una alternativa, seguramente todos los que hemos ido a conciertos o momentos familiares muy importantes, pues nos hemos encontrado con que estamos ya grabando, y la foto, y entonces cambiamos la modalidad, cortamos. Una de las cosas que tiene este fabuloso gadget que traemos en esta ocasión es la nueva generación de la serie Handicam, que son unas cámaras de video que están hechas específicamente para grabar películas, para grabar video, pero lo que tiene esta en particular que me llama mucho la atención, toda la mayoría de las cámaras actuales, las videocámaras, tienen función para tomar fotos, pero tienes que hacer eso de estar cambiando. Sí. Una de las muchas maravillas que hace este modelo reciente, que es el PJ-10 y el PJ-50, es que mientras estás grabando video, aprietas el obturador y toma fotos. ¡Ay, ya! Y las va almacenando al mismo tiempo que está tomando el video. Video de alta definición, ya ven que estamos en la generación de las teles de alta definición. Bueno, esta camarita graba a 1080p. Aquí pueden ver ustedes, así alcanzan a ver, la resolución máxima que puedes alcanzar actualmente en una televisión. ¿Pulgada? 1080 puntos por pulgada. Eso quiere decir, aquí tiene su conector HDMI, entre otras cositas que tiene el micrófono para salida. Si nos vamos por ahí a hacer entrevistas o algo así, la puedes hacer también con esta cámara en alta definición. Creo que creen que la más grande facultad de esta nueva serie de cámaras, aparte de lo que les estoy mencionando, es que también proyecta, no sé si alcanzan a ver aquí, que dice proyector. Es decir, si todavía no alcanzamos a llegar a casa, a conectarlo a nuestra computadora o a una televisión, ahí mismo podemos proyectar. A ver, ¿podemos hacer una prueba? Improvisamos aquí un poquito y mientras les sigo platicando, aprieta uno aquí un botón que dice proyector. Y entonces, se activa el proyector y se puede ver. Por la luz y todo eso, no vamos a alcanzar a verlo con tanta claridad. ¿No se ve tanto? Pero lo que sí podemos decirles es que en las condiciones óptimas de luz, de luz porque pues aquí tenemos en este momento mucha luz, es de día, etc. No, no se ve. Pues se ve fabuloso hasta inclusive, aquí se los platicamos mientras tanto, hasta 60 pulgadas. Tú puedes tener una superficie adecuada. O sea, una pared blanca ahí lo puedes proyectar y se ve increíble. Sí, tengo unos vecinos allá en Querétaro que utilizan una de las paredes de su casa y ahí proyectan y en la noche se ve fabuloso. ¿Y con una cámara como esta puedes proyectar en una pared y se alcanza a ver a buena resolución? Si tienes una superficie para proyección de alta definición, se ve en alta definición, que es algo fabuloso. Oye, y tengo una duda, la memoria, porque veo que, bueno, graba imágenes y fotos en muy alta definición. ¿Qué pasa con la memoria? ¿Esto tiene una memoria integrada o tú tienes que comprarle una tarjetita o cómo funciona? Hay algo sensacional. Son dos modelos. Uno cuesta como unos 5 mil pesos más que el otro. La diferencia básicamente en el otro modelo, el PJ50, es que tiene incluido un disco duro de 220 gigas. Imagínate, nunca te lo sacaba. No, es una película. Es más, estas están hechas para que... Señora, recuerde que estamos hablando de tecnología muy avanzada, pero aterrizada y sencilla de utilizar. Habrán de saber que otra de las mismas cosas que tiene esta cámara es que puede uno grabar hasta cortometrajes y sin conectarse a la PC puede uno ponerse a editar, meterle musiquita. Ya está uno haciendo del desfile escolar un cortometraje que hasta de repente podemos mandar. Es que como es alta definición, esta calidad se puede ver en televisión, en cualquier... Dice que es de 42, ¿no? ¿De cuántos pixeles? No, este es un aumento de 42 veces en zoom. Es decir que puedes hacer acercamientos impresionantes. Sin perder definición. Exacto. Ayer en el Estado Azteca se veía hasta la cara. No, tenía sabono así, la pestaña. Increíble. Está padrísimo. Y respondiendo a lo que me comentas, este modelo no es que sea inferior, al contrario. Tiene una cosa fabulosa que se llama conexión directa. Tú desde esta salida USB que tienes aquí, puedes cargar un disco duro externo que actualmente cuestan como unos mil pesos hasta de un terabyte. Les estoy hablando de una gran cantidad de información que puede uno almacenar. Lo conectas USB sin computadora y ahí estás grabando en tiempo real y ahí vas almacenando tus fotos y tus videos. Como es alta definición, ocupa mucho espacio, pero con esa alternativa no hay ningún problema. Y puedes pasar la información que tiene esta cámara al... ¿cómo se llama? El disco duro. Al disco duro, ya puedes utilizarlo, procesarlo en una PC, la quitas de aquí y sigues trabajando. ¿Esto es compatible, a ver, con PC, con Mac, con una tele, con un DVD? ¿Es compatible con todo? Es compatible consigo misma. En un momento dado no necesitas de una televisión porque tiene proyector. No necesitas de una PC porque le conectas un disco duro. Pero si quisieras llegar a usar una tele, para verlo en un monitor diferente de pantalla plana. Exacto. Y por ejemplo, una pantalla de alta definición con su salida directa que mostramos, se ve increíble. Estuvimos viendo los videos que tomamos anoche y se ven increíbles. Se los mostraremos más adelante, pero a mí me encantó porque es compacta, no pesa nada, te la llevas a donde quiera y es muy fácil de utilizar. Oye, Julio, ¿y cuando estás tomando la fotografía, cuando estás tomando el video, no se mueve y sale movida? Ah, qué bueno que lo preguntas porque siempre estamos luchando con eso. Tiene un nuevo sistema. El de la manita. Muy avanzado. Sí, sí, es como el pequeño gel que por describirlo de cierta forma tenemos nosotros en nuestros ojos que al caminar no se mueve. Así lo tiene esta cámara. Entonces te mueve y no hay movimiento. Oye, Julio, tienes una felicitación. De Alma Rosa Herrera de San Luis Potosí. Te quiere dar las gracias por todos los regalos que siempre les traes a todas las señoras que nos están viendo. Muchas gracias. Y le parece muy interesante y le encanta tu sección y toda la información que presentas. Muchas gracias. Oye, rápidamente nos preguntan a María Méndez de Córdoba que dónde la puede comprar, tiendas departamentales o qué será. Tiendas departamentales, llegó hace un par de semanas a todas las tiendas. El modelo PJ10, que es este que estamos viendo aquí, cuesta aproximadamente como unos 15 mil pesos y el PJ50 como unos 20 mil. Yo en lo personal, a las pruebas que estuve sujetándola, les conviene esta porque le conectan el disco duro y no hay ningún problema. Gracias por acompañarnos, Julio. Y ahora nos acompañas con Víctor Segarra. Claro. ¡Vamos!